¡Hola! Pues tenemos una nueva update en Visual Simulator Y es que, pues... Es un poquito difícil de entender El mensaje que nos pone Onet es el siguiente Básicamente habla de Roblox Ad Portal Que está pues zurca del Bolarbear. He dicho zurca, no sé ni qué he dicho Y pone que estará en funcionamiento 3 meses A partir del 5 de diciembre. Así que Vamos a subir y eso está justamente Aquí. Y es que Literalmente es esto Así que bueno, esta es la pequeña update Aquí se pondrán anuncios en estos Meses. Así que pues en Vismas a lo mejor Sale ahí en un anuncio de la patrulla canina Pero pues bueno, es lo único que sabemos Sabemos que Onet a partir de esas cosas que ha hecho Con los vials de los Nectar Pues han hecho algo publicitario O sea, lo que sí que es de ganar dinero Pues es lo que sí que de verdad importa. Pero pues bueno Tenemos esa información, así que sí que hay más información al momento Suscribíos, dale a like y nos vemos En la próxima. ¡Adiós!